Música 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 Por fin nos llevamos un hotel Por fin Joder, llevamos toda la maña A ver, espérate que está esto en manual focus Y no, 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 no Llevamos toda la mañana buscando un hotel Porque al final de este mes nos vamos A Londres, lo que vamos a hacer ahora Es ir a buscar el nuevo coche ¿Si? Vale, que vamos a hacer ahora Pues vamos a comprar comida y a comer A comprar comida y a comer Vamos a hacer la compri Que es algo que me hace mucha ilusión hoy No se porque, me lo paso super bien Y yo voto por comer primero Votas por comer primero y luego compra Y nunca vais la compra teniendo hambre Eso es verdad La compra teniendo hambre es The worst thing ever Bueno, voy a conectar ¿Dónde voy a vallar? ¿Dónde se coge el carrito? Ah, por ahí, ahí hay uno Ah, no, en la puerta Estoy tan acostumbrada a comprar por internet Que ya no sé cómo funciona un supermercado Cariño Uy, te da un golpe con el hombro Que ya hemos comido Y ahora vamos a hacer una compri Sí, sí Voy a atingir el pelo Mira que cielo más bonito Mira que nube Yo estoy pensando Que si Se hace calor Nublado pero calor Nublado pero calor Es que si hace calor Podríamos bañarnos ya O sea, el agua está lista para bañarse, ¿no? Póngate un frisbee para jugar Digo Sí hombre, un frisbee en el jardín Para que se los vaya el vecino al primer tiro No sé Estamos mirando de pillar esto Y sí, que lo echamos a la piscina Juego de pesca Jajaja Es lo puto más Mira ¿Qué más hay? Hola What? Se van pequeñitos ¿Qué? Lo siento que quiero decir Oh Oh ¿Por qué? Esto ¿Sabes lo que tienes? Pero queremos Queremos una pistola Pack de pistolas de agua Coge eso que no hacen daño esas Que no hacen daño A ti te hacen daño El invitado tiene una pistola Venga, perfecto Yo me cojo esta Tú esta que es de tu tamaño Yo cojo esta Sí, claro, ni que fueras tú así de grande En realidad es la realidad Yo soy así, tú eres así Sí Vale, veníamos a hacer la compra Veníamos a hacer la compra Y salimos con pistolas de agua Eh... Cañas para pescar Jajaja Somos muy coales Ahí tenemos a María haciendo su Insta Stories De persona preocupada por las manzanas que brillan Ah, pensaba que habías dicho Si me prometes que me das el euro Pensaba que me ibas a decir eso Jajaja Tú puedes, cariño Ánimo Bueno, aquí la que no puede caminar, ¿sabes? Es obvio lo que vamos a hacer, ¿no? Jajaja Venga, tírate ¡Qué frío! 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 Está buenísima el agua Bueno, pues baño hecho El primer baño en la piscina El primer baño oficial Porque yo me tiré al agua Pero este ha sido intencionadamente O sea, lo del otro también fue intencionadamente Pero fue por un propósito Esto simplemente porque hacía calor Cada vez se está tiñendo el pelo Pero no sabéis de qué color Bueno Creo que lo pueden intuir No, porque no ¿Cómo que no? Hombre, eso podría ser morado, rojo ¿Ah, sí? ¿Rojo podría ser también? Sí Mira, aquí se me hace Vaya ¿De qué será? ¿De qué color será? ¡So mistilioso, my god! Así que Allá vamos Si un saludo de Melo quieres conseguir Debes hacer rimas y amar a Melo hasta el fin Porque le debemos mucho por hacernos reír Y porque hay Melepe Y porque no puedes negar Que ella es el ser más perfecto aquí ¡Bueno! Si confías en tu fan Tengo la campanita activada en Youtube Notificaciones en Instagram Me le doy like a todos tus vídeos Y también a este No tengo Twitter Me gustaría que Mostraras a cámara mi saludo Porfis Te quiero Melo Y tu nombre sinceramente me parece muy bello Quiero un saludo y una respuesta a mi siguiente pregunta Algún día tendremos la canción picante completa ¡Oh my goodness! Te adoro y eres mi ídola Saludos a ti a cada vez Mucha gente me pregunta por esa dichosa canción Y solo digo Que tenéis que mirar en vuestro corazón Pues quiero nuevo Chao Chao Uy